El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo un llamado al Congreso para que autorice el uso de la fuerza militar contra la organización Daesh, Estado Islámico. En su último discurso sobre el Estado de la Unión como presidente de los Estados Unidos, Obama señaló que los extremistas de la organización son asesinos y fanáticos a quienes hay que perseguir, destruir y erradicar de raíz, afirmando que Daesh, Estado Islámico, no constituye una amenaza existencial para los Estados Unidos. Obama renovó su exigencia para cerrar el centro de detención de Guantánamo, señalando que nuestros enemigos lo utilizan como medio para reclutar fuerzas, así como renovó su llamado para levantar el embargo económico de los Estados Unidos contra Cuba. Obama pidió a los estadounidenses no tenerle miedo al futuro. Los guardianes de la revolución iraníes afirmaron que detuvieron a 10 soldados norteamericanos que se encontraban a bordo de dos embarcaciones y señalaron que todos se encuentran bien. Por su parte, la agencia de noticias Fares informó que las dos embarcaciones ingresaron en aguas territoriales iraníes de manera ilegal. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, se comunicó con su homólogo iraní, Mohammad Jawad Zarif, y discutió el tema de la liberación de los 10 soldados. Un funcionario militar norteamericano anunció que Irán planea entregar los marinos detenidos a la Armada de Estados Unidos en la mañana de hoy. El ejército sirio anunció que recuperó el control total del estratégico poblado de Salma en el campo del norte de Latakia. El ejército había recuperado las colinas de Kafardil, Barwaisat al-Qal'a, Al-Haram, Shish al-Qadi, Al-Haramia y Al-Khazan con vista al poblado, así como logró romper las defensas de los efectivos armados en su perímetro. Amnistía Internacional condenó la detención por las autoridades sauditas de la hermana del bloguero Raif Badawi, considerando que su detención es un renovado y grave revés para los derechos humanos en ese país. Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África en Amnistía Internacional, señaló que el arresto de Samar Badawi muestra la determinación de Riyadh de librar una implacable campaña de intimidación y acoso a los defensores de los derechos humanos para obligarlos a callar. Dos jóvenes palestinos fueron asesinados por la ocupación israelí, alegando que intentaban ejecutar un acuchillamiento en Hebron. En Bejala, cerca de Belén, un joven palestino murió al enfrentar a las fuerzas de ocupación. Fuerzas de seguridad turcas detuvieron a 21 personas en una operación cuyo objetivo fue perseguir a sospechosos de pertenecer a Daesh Estado Islámico en Sanliurfa, en el sureste del país. La agencia de noticias de Anatolia informó que el operativo de seguridad estuvo dirigido contra 22 objetivos al mismo tiempo. En Áncara, los escuadrones antiterroristas arrestaron a 16 acusados de pertenecer a Daesh Estado Islámico. Esto se produjo horas después del atentado de Estambul, que causó la muerte de 10 personas. Hasta luego. Hasta luego.